¿Qué fue Draco? Eh No peleen ¿Qué fue papi? ¿Qué pasó? ¿Qué hace Kani? ¿A Draco? ¿Qué fue? Kani molestándome ¿A Kani? ¿Qué fue? ¿Qué fue? No A la nena no Mira ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Qué te hace Draco? ¿Qué te hace Draco? ¿Qué te hace Draco? Mira? ¿Qué te hace Draco? ¿Qué te hace Draco? Ustedes son terribles Kani que tú comes ¿Qué te hace Draco? ¿Qué te hace Draco? ¿Qué es Draco? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ... ... ... Gracias.